Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Seguimos con más de Puerto Rico, gana pasándola súper bien. Tiene que quedarse ahí pendiente porque vengo con la llamada por los 2 mil dólares. Mira, pero ahora vamos a ganar con nuestro buen agente de golf. Óyeme, la gasolina Golf Ultra Plus Premium tiene 93 octanos para mayor rendimiento y tu millaje por dinero. Además, la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier. La Golf 93 octanos tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. No pagues de más por la calidad para mayor rendimiento y calidad. Vaya bien, vayala segura con la gasolina Ultra Plus Premium 93 octanos de Golf. Escucha bien, Premium 93 octanos, clasificación de calidad Top Tier, motor limpio y mejor rendimiento. No lo pienses más, el mejor precio con la mejor gasolina. Perfecto, bueno, yo tengo el juego. Tengo por aquí a José. José, buenas noches, ¿cómo está el micrófono? Muy bien. ¿Usted viene de dónde, José? Vega Baja. De Vega Baja. José, este juego se llama Se Queda o Se Va. Van a venir los talentos de Puerto Rico Gana y traen dos maletas, dos maletines. Usted va a decidir cuál se queda y cuál se va. De los dos hay uno vacío y uno lleno. Ahí, el premio adentro puede ser de 100 dólares o 50 dólares. Vamos a seguir acumulando. Yo le voy a dar seis oportunidades, ¿ok? Hasta 400 dólares en gasolina que son buenísimos. José, comenzamos. Perfecto, sí. Usted es el que decide. Vamos. Seis oportunidades. Venga nuestro primer talento. Ah, viene Pepe. No le haga caso a Pepe. Usted deje se llevar por usted. ¿Está bien? José, tengo dos maletines. El derecho o el izquierdo. ¿Cuál usted entiende que está el premio? No sé, pero este como que se ve más pesado. Yo lo siento como que él tiene el maletín más abajo. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? José, ¿cuál se queda y cuál se va? ¿El derecho o el izquierdo? Ahora, como que yo me voy por el izquierdo. Por el derecho, mejor dicho. El derecho se queda. Sí. Ok. Vamos para allá. Vamos a verificar. A ver. Míralo aquí, Víctor. Vamos a chequear este. Espérate. Voy a abrir este primero. ¡Sí! Tiene los primeros... ¿Cuántos? Los primeros 50 dólares. ¡Soy! Oye, mira. Y mira, estaba el vacío aquí, papi. Súper. ¿Vamos bien? Claro. 50 ya son buenos. Dale por ahí, Pepe. Buen trabajo. Muy bien. Bueno, José. Ya tienes 50. Ahí está, 400 dólares ahí. Venga para acá el próximo talento. Mira, Alexandra, ven para acá. Nuestra modelo invitada de la semana. José. ¿Cuál se queda, cuál se va? ¿El derecho o el izquierdo? Me voy esta vez por el izquierdo. ¿El izquierdo? Sí. Vamos por el izquierdo. ¿Tú le tiraste una guiña a José? ¿Para que me escogiera ese? ¿No? ¿Ese fue José? Este mismo. ¿Aquí está el premio? Sí, ahí está. Este se queda. Stephanie. Vamos a abrirlo. Y. Y. ¡No! Mira dónde estaba. Míralo aquí. Ay, ese era de 100. Mira para allá. Pasa por ahí. Alexandra, todavía quedan otros. Ya tiene 50 pesos. Da para gasolina. Claro. Vamos con Finito. Él va pegado. José. ¿Cuál se queda, cuál se va? ¿El derecho o el izquierdo? Vamos por el derecho esta vez. Ahorita me dio suerte. ¿Ese se queda? Ese se queda. Vamos a abrir. Y eso es. Dios mío. ¡Sí! ¡Eso! ¡Tiene 100 más! Ya tiene. No, no. Perdóname, tiene 100 dólares entre todos. 50 y 50. Tiene 100 dólares. Ya tiene 100 pesos. Claro. Finito te trajo suerte. Vamos a ver si el cabezudo te trae suerte. ¡Vamos! José. El cabezudo tiene mucha suerte para jugar. Para la novia no tiene suerte, pero para sí, para jugar. ¿Cuál se queda, cuál se va? ¿El derecho o el izquierdo? ¿Cuál se queda? Ahorita me fui por el derecho. Ajá. Me fue bien de nuevo, pero... Ajá. Creo que esta vez me voy por el izquierdo. ¿El izquierdo? Sí. Ese se queda. Ese se queda. Ese se queda. ¡Sí! ¡Eso! Este es de 100. Este es de 100. Ya tiene 200 dólares. Súper. Me siente muy bien. Buenísimo. Y el que viene ahora, le decimos Moncho el father. Venga para acá, Moncho el father. De la torta. Chacho. Está. Moncho. ¿En cuál está? ¿Cuál se queda o cuál se va? ¿El derecho o el izquierdo? Se queda esta vez el izquierdo. El izquierdo. Este se queda. Ese se queda. Stephanie. Ya tiene 200 dólares. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¡Ay! ¡Sí! Tiene 50 dólares más. 250. Gracias, Moncho el father. Viene por ahí, Tatín. Ay, 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 ay. El último. Últimos maletines. ¿Dónde está? ¿Cuál se queda? ¿Cuál se va? ¿El derecho o el izquierdo? En su casa. Me voy de nuevo por el izquierdo. El izquierdo. Este se queda. Me voy del izquierdo. Voy a abrirle el izquierdo. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡No! ¡No! Mira, lo tenía Tatín aquí. Míralo aquí el premio. Mira, lo tenía aquí Tatín. Pronto. Si no quiere abrirle, debe estar allá. Pero te llevaste, mi amigo José. 250 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Golf. Y su gasolina 93 octanos Ultra Plus Premium. José, 250. ¡Son buenísimos! Y ahora nos vamos por el carrito de compra, J.D. Gracias al preferido del pueblo, supermercados selectos. Fran, buenas noches. ¿Cómo está, mi amigo? Bien. Yo quiero que se lleve esta compra para su casa. ¿De qué pueblo viene? Juncos. ¿De Juncos? Muy bien. Esta compra, este carrito, yo quiero que usted se lo lleve para allá, para Junco. Para allá, para toda su familia. Hay un montón, un montón de productos. Óyeme, selectos y Clorox. Te invitan a probar las irresistibles fragancias de Mistolín en sus nuevos tamaños. Frescura de lavanda, música en primavera y alegra tu día. Fragancias de larga duración con el poder de Clorox, hechos en Puerto Rico. Dos aledados en el hogar, hechos en Puerto Rico. Muy bien, Fran. Aprieta un poquito el carro, dale para adelante y para atrás para que sepa cuánto pesa. Yo necesito, Fran, para que usted se lleve esa compra para Juncos, que ese carrito caiga exactamente aquí. ¿Ok? Ni para allá ni para acá, en el mismo centro. Fran, ¿quién hace compra en su casa, mi amigo? ¿Su esposo, usted? Los dos. Los dos, muy bien. O sea que usted la acompaña. Perfecto, muy bien. Ah, pues no, usted sabe de esto. Ese carrito puede costar 250 dólares, 300 dólares. Para Junco, Fran, a la cuenta de tres, a la una. Vamos, Fran. Fran, a las dos. Fran, a las tres, lo fuimos, Fran. Duro. Ahí va, Fran, señores y señores. ¿Para Junco? Creo que sí. Creo que sí. Ay, ay, ay. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Perfecto. Se llevó el carrito de compra con todo el producto. Gracias, Fran. Yo me doy una pausa. Este Puerto Rico gana, se llevó la compra solito. Vengo ya, vengo ya. Alegria, alegría, vengo rápido. Alegria, alegría, 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 yo te conozco, bacalao, que venga al plazo.